He visto al mendigo comer del basural He visto al playboy andar en el super sport Y me he visto llorar al no ver la solución De toda esta diferencia que tenemos en la tierra Hay que ver como se escapa la alegría de la gente Hay que ver como grita el viento entre la guerra Hay que ver a los que luchan sin preguntar lo que es la vida Hay que ver, hay que ver y luego pensar He visto al lustre botas remontado en su sueño He visto al estudiante con sus libros y apuntes Y me he visto reír al ver que queda algo De todas esas luchas que hacen algunos seres Hay que ver como lucen las manos de los pobres Cuando consiguen con ellas el pan y el techo humilde Hay que ver como se escapa la alegría de la gente Hay que ver como grita el viento entre la guerra Hay que ver a los que luchan sin preguntar lo que es la vida Hay que ver, hay que ver y luego pensar Hay que ver como se escapa la alegría de la gente Hay que ver como se escapa la alegría de la gente Hay que ver como grita el viento entre la guerra Hay que ver a los que luchan sin preguntar lo que es la vida Hay que ver como se escapa la alegría de la gente Hay que ver como se escapa la alegría de la gente Gracias.